Que reta mamá, conocí a un hombre que dice que puede ayudarle. Me hizo recordar los momentos felices que tuve en la casa. En un segundo, vi que todo era un sueño. ¿O no lo fue? Es una vida maravillosa. ¡Ayúdame, claves, por favor! ¡Por favor! ¡Quiero vivir otra vez! ¡Quiero vivir otra vez! ¡Quiero vivir otra vez! ¡Por favor, déjame vivir otra vez! ¡George! ¡George! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¡Álgatelo aquí! ¡Por no te golpearé! ¡Oye, qué demonios me estás gritando! ¿Me conoces? Todo ser. ¿Tú lo veas? He estado buscando por todo el pueblo. Oye, tu boca está sangrando. ¿Estás seguro de que estás bien? ¡Sangrando! ¡No, tu boca está sangrando! ¡No, tu boca está sangrando! ¡No, no, no, Jesús! ¡Jos! ¡No, aquí está! ¿Qué te parece esto? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, George! ¡Mary! ¡Mary! ¡Sí! Ahora tenemos Aeroflex La lesión completa Gracias por ver el video.